Story time, Thai Gap, toma uno, acción. No es necesario pasar mucho tiempo en internet para saber que desde hace muchos años una tendencia muy popular fueron los Thai Gaps. Tal vez fuiste alguno de los 40 millones de usuarios que buscaron en Google este término en el último año o ya sea que fuiste uno de los millones de usuarios que buscaron videos en YouTube de Thai Gap Workouts, no probados científicamente. Y aunque los Thai Gaps pueden ser idolatrados en la cultura de la dieta, no deberían de estar aspirando a tener uno y hoy te voy a decir por qué. Primero que nada, necesito empezar por informarte que para algunas personas no hay forma de obtener un Thai Gap ya que depende en gran medida de la estructura ósea. Y quiero recordarles lo que vimos en mi video de grasa localizada. Uno, no es posible escoger de dónde bajamos grasa. Y dos, intentemos cambiar ese chip de hacer ejercicio por cambiar un aspecto físico de nuestro cuerpo y menos por seguir un trend o caber en cierto molde. Pero es importante para mí que realmente entiendas cómo funciona, porque no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ahora sí que llegaste aquí y a lo mejor ni siquiera sabes lo que es un Thai Gap, te lo voy a explicar. El Thai Gap es el espacio que se hace entre los dos muslos cuando estás de pie con los pies juntos. O sea, la parte interna de los muslos de alguien que no se toque y no se frote entre sí. Y son creados por una mezcla de predisposiciones genéticas donde tu cuerpo almacena grasa naturalmente, tu porcentaje de grasa corporal y tu estructura ósea. El Thai Gap no es un estándar que indique la salud. Lo que sí es, es un peligroso ideal de belleza simplemente estético que puede causar exceso de ejercicio, dietas extremas y ansiedad. ¿Cualquiera puede tener un Thai Gap? No. De hecho, hay personas delgadas con bajo porcentaje de grasa que no necesariamente tienen un Thai Gap o puede haber alguien con más porcentaje de grasa que sí puede tener un Thai Gap. Esto es porque para conseguirlos no solo debe tener poca grasa corporal, sino también juega un papel el ancho de las caderas, el largo de la cabeza femoral, o sea, la genética de tu estructura ósea y la cantidad de grasa corporal. Por lo tanto, no hay mucho que hacer para lograr un Thai Gap. Ni siquiera debe intentarse porque sería inútil. ¿Existen ejercicios para los Thai Gaps? No, grábate esto. No existen ejercicios para tener Thai Gaps. Como ya mencioné, es genética. Es como si quisiera cambiar la forma de mis huesos con el ejercicio. Es imposible. Además, fortalecer los músculos internos de los muslos no aumentaría la posibilidad de conseguir un Thai Gap, ya que ejercitar partes específicas del cuerpo no significa que habrá pérdida de grasa en esas áreas específicas. Aunque algunas personas juran que pueden lograr un Thai Gap con ejercicios específicos o dietas extremas para la pérdida de grasa específica, cosa que no existe, es un hecho que no funcionarán para todos. Y con el tiempo puede ser peligroso ya que intentar perder grasa corporal hasta un punto de tener un Thai Gap, especialmente si tu cuerpo no está naturalmente predispuesto a tener uno. Puede ser perjudicial para la salud física y mental e incluso puede conducir a un trastorno alimentario. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? No sé, a lo mejor y puedas hacer ejercicio con el fin de estar más fuerte, vivir más años, prevenir un sinfín de enfermedades, liberar endorfinas. Y tal vez puedes comer saludable con el fin de nutrir tu cuerpo y darle la mejor gasolina para cumplir con tus actividades y potencializar tu vida. Y para concluir, quiero hacer énfasis en que el hecho de que tengas o no tengas un Thai Gap no te hace menos o más saludable, fuerte o valiosa. Cada uno de nuestros cuerpos y cada una de nuestras vidas es diferente y esperar tener el mismo cuerpo que otra persona es imposible. ¿Qué te parece si mejor vemos lo que nuestros cuerpos pueden llegar a ser y no cómo pueden llegar a verse?